Tuvo que ser en diciembre, suerte la mía, cuando tú decidiste no quererme más, cuando todas las almas necesitan de paz y las noches son más largas que los días, y las noches son más largas que los días. En una sola noche se convirtió mi vida, en una sola noche larga, triste, fe mentida. Y todas tus palabras, todo lo que dijiste y hasta lo que callaste me hizo daño, vida mía. Y hasta lo que callaste me hizo daño, vida mía. Tuvo que ser en diciembre, vaya ironía, Cuando tú te arrancaste el antifaz, cuando tú me enseñaste de lo que eras capaz Y mi paciencia terminó como queridas, en una sola noche se convirtió mi vida, en una sola noche larga, triste, fe mentida. Y todas tus palabras, todo lo que dijiste y hasta lo que callaste me hizo daño, vida mía. Y hasta lo que callaste me hizo daño, vida mía.